Las esculturas que sin duda llaman la atención son las de Park Chang Girl, un artista coreano que forma increíbles figuras con placas de acero y como van a poder ver las esculturas están formadas por pilas de capas de acero fino unidas a un poste del mismo material Este artista utiliza gráficos en tres dimensiones para planificar sus figuras y solda con miles de tuercas cada una de las piezas cuidadosamente dando movimiento a sus esculturas Entre sus obras podemos encontrar a Marilyn Monroe, una réplica del David de Miguel Ángel y otras figuras humanas El artista ha realizado numerosas exposiciones individuales y colectivas varias de ellas las podrán encontrar en la dirección que les estamos proporcionando en este momento